Siguiente participante en la última noche de repechaje de rojo, ella es Miluska Eskenazi. Viernes criollos, señores. Yo perdí el corazón, una tarde lejana, una tarde de aquellas, cuando el amor no se llama, siempre te recuerdo. Y mis noches de sueño, dormida entre mis brazos, acariciando el tiempo. Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque empecé a sentir, cosas que ya no siento, porque tú me regalaste. ¿Y qué será de mí? Ay, que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti. La culpable soy yo, por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. Noche de repechaje en rojo, fama contra fama. Con las palmas arriba. Y que será de mí, ay, que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti. La culpable soy yo, la culpable soy yo, por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. ¿Y qué será de mí? Ay, que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti. Y la culpable soy yo, por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. Meterle potencia y quieres cantar, Negri, lo haces. Vamos a ver qué dice el jurado. Tú tranquila, adelante Diego Dibos. Mil, sé que estás muy, ahorita, muy preocupada por lo que te pasó en la canción. Primero quiero decirte que tu voz ha estado impecable, tu interpretación ha estado maravillosa. Me has parado todos los pelos, la he sentido junto contigo. Definitivamente también tengo que ser justo. En un día como este, tan importante y tan definitivo, no nos podemos hacer los locos con ese tipo de errores. Porque de repente son esos los que van a marcar la diferencia, ya que los tres son súper talentosos. Esa es mi opinión. Antes de hablar de tu canción, necesito felicitarte por la pastilla, el BTR que hiciste de humor. Me has recordado a una de las actrices que más quiero, una de mis mejores humoristas aquí en Formado, Katia Palma. Ahí tienes tu doble, tu competencia, lo he hecho igual y hasta mejorcito. Las extraño mucho, chicas, las quiero, pataclón, los adoro. A ti, creo que has cantado extraordinariamente bien, extraordinariamente bien. Creo que la música criolla es lo tuyo. Creo que nadie puede negar hoy en el Perú que cantas extraordinariamente bien, pero tampoco puedo dejar de olvidar que has tenido una falla garrafal. Te hubiera puesto 20, te pongo 17. 17. La falla es ese pedazo de letra que se olvidó, correcto. Vania Macías. Solo voy a decir la nota, 17. 17. Bien. Quiero hacerles una pregunta al jurado. Si no se hubiese olvidado la letra, ese párrafo, ese fragmento, ¿le hubiera puesto 20, Yuli? Yo sí. ¿Usted, Vania? 19. 19. Muy bien. Así fue la presentación hoy, pero igual lo hizo estupendamente bien. ¡Ay, cosita! Los nervios nos traicionan a veces. Señor, le digo algo.